Bueno, bienvenido y gracias por estar acá, hay un montón de gente que está queriendo escucharte, ¿no? Muchísimas gracias a vos por la invitación. No, por favor, por favor, un placer enorme. ¿Qué momento este para la educación, no? Es un momento de mucho cambio, personalmente creo que es muy positivo, pero bueno, como todo cambio, por ahí genera un movimiento en las estructuras y en lo que conocemos que hace que no todos se sientan todos. Totalmente. ¿Y qué es positivo para vos? ¿Y por qué lo ves como positivo? Me interesa esa afirmación, ¿no? Yo lo veo como positivo porque me parece que todos los movimientos que vienen a cuestionar un orden establecido, de alguna manera lo que buscan es incluir desde una perspectiva de derechos. Entonces, con las transformaciones que se están dando, nosotros vemos que están surgiendo actores nuevos y actores que demandan un lugar que antes no tenían en la sociedad. Y que, como hablábamos en la temporada cuando tuvimos la charla anterior, en general estos lugares tienen que ser reivindicados, tienen que ser tomados. Es muy difícil que desde las propias estructuras que construyen el poder se dé espontáneamente el lugar. Entonces tienen que generarse movimientos que vengan a cuestionar todos los supuestos con los cuales operamos y que empiecen a pedir que se transformen las cosas, porque las cosas no cambian por sí mismas. El que tiene el poder nunca quiere dejar el poder. Eso es una realidad de la historia. Yo viniendo de la historia, es muy difícil ver estos movimientos sociales que merjan realmente desde arriba, como democráticos desde una base, desde el poder que se democratice. En general la democratización viene por la demanda social de un cambio. Y creo que eso es lo que estamos viendo ahora. Me parece que estamos viendo un movimiento de muchísima reivindicación, no solamente con respecto al movimiento feminista, sino también los movimientos juveniles. Creo que la juventud acá aparece como un movimiento realmente rupturista en un sentido y es el que le da fuerza y que después se canalizará por distintos lugares. Pero creo que mucho del empuje, de esta vocación por el cambio, viene de los jóvenes, como suele ser y como debe ser en un punto. Esta transformación de algún modo, porque de alguna manera está habiendo una transformación. Yo no sé si es algo que pensás que esto va a continuar, digamos, como una manera de enseñar. Bueno, que ya existía, obviamente, porque los cursos virtuales. Pero bueno, una cosa es hacer un curso de manera virtual, otra cosa es enseñarle a un chico en el colegio, ¿no? Digo, ¿vos pensás que es algo que llegó o que lo trajo el COVID-19 para quedarse el tema de la educación virtual? ¿Qué pensás con eso? Creo que vamos a tener que esperar un poco más. Ciertamente creo que esto va a venir a empoderar a muchos docentes. Me parece que los docentes, hay muchos que estamos, me incluyo, aprendiendo muchísimo en este contexto. Y particularmente en todo lo que tiene que ver con las posibilidades que abre la tecnología para la educación. Quizá forzados en esta coyuntura, estamos avanzando en lo que en circunstancias normales nos hubiese tomado años, en meses. Entonces, en ese sentido yo creo que es un movimiento muy positivo. Lo que pasa es que, por lo menos una de mis preocupaciones es, ¿hasta qué punto esto está sucediendo a nivel sistema? O sea, yo lo miro desde lo que conozco, que es la escuela privada, escuelas privadas que atienden a una población de clase media y de clase media alta. Y definitivamente creo que esto es así. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las escuelas que no tienen la suerte de tener los recursos con los que disponen este tipo de escuelas que atienden a esta población con la que nosotros estamos más acostumbrados a lidiar? Me pregunto si ahí va a ser lo mismo o si lo que va a hacer esto es todavía acrecentar más la brecha entre lo que son las escuelas con recursos y las escuelas sin recursos. Me parece que esa es una pregunta que realmente va a dejar algo muy contundente, sea para bien o sea para mal, pero me parece que a la larga vamos a terminar entendiendo cuáles fueron las implicancias sobre la igualdad. Porque la escuela en última instancia viene a generar eso. La escuela se piensa desde construir igualdad de oportunidades, construir igualdad de saberes, democratizar el acceso a los bienes culturales. Y si no podemos cumplir con esto, tenemos un problema si dejamos una parte de la sociedad que quede afuera y que esa exclusión se vaya acrecentando y vamos a tener un problema en el mediano y en el largo plazo. Y no menor con lo que tiene que ver con las perspectivas de género. Justamente, ¿no? El tema de perspectiva de género en la educación, que es el tema que nos convoca, ¿no? ¿Cómo influye este cambio en este momento en ese tema? Porque bueno, ya venía complicado el tema, ¿no? No es algo que en los colegios, digamos, ya sea parte de la currícula, aunque la ley de educación sexual integral es ley, pero no se estaba implementando todavía como se hubiese querido, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con este cambio, no? Con esta virtualidad en la educación, con el tema educación y género. A mí me parece que justamente por lo que vos decís, Jorge, justamente porque si bien existe la ley y existe este marco legal al que todos debemos de alguna manera respetar, en la práctica es cierto que no sucede, no sucede por lo menos en todas las escuelas de la misma manera y claramente no en todas las escuelas de la forma en que la ley lo plantea. Creo que en este contexto lo que están buscando las escuelas, lo que estamos buscando en un primer momento es dar continuidad a los aprendizajes. Y creo que eso es malo, creo que eso va a poner por lo menos ciertos obstáculos para que se prioricen otro tipo de problemáticas que realmente tienen su lugar de inserción en la escuela. Es decir, hoy por hoy, por ahí la escuela está mucho más preocupada por seguir dando los contenidos curriculares de la materia o de las materias y de las áreas que en ver cómo podemos enseñar con una perspectiva de género. Bueno, claro, porque digo, cuando suceden este tipo de cosas, la respuesta siempre es desde la cosa más atávica, desde las creencias más viejas, no desde la mente innovadora, de una mente creativa, porque me da la impresión que el ser humano responde también como con miedo y entonces los recursos más a mano que tenés son los recursos más viejos, ¿no? Las creencias más viejas. Uno se aferra a lo conocido, uno se aferra a lo conocido justamente porque es lo que conocen en un contexto de incertidumbre, uno quiere aferrarse, quiere tener alguna cuota de certeza, no porque eso sea lo mejor, sino porque pasa a ser lo posible. ¿Y vos cómo ves el avance desde que nosotros tuvimos la conversación para la temporada 2 de Alabás hace dos años, ahora con el tema perspectiva de género en la educación? ¿Ves avances en ese sentido o no? Yo pienso que sí. Pienso que como sociedad, creo que la sociedad argentina, en buena medida, por la visibilidad que ha tenido el movimiento feminista y particularmente por lo que fue la campaña por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tuvo muchísima permeabilidad, la sociedad se mostró muy permeable y los chicos y particularmente los jóvenes lo tomaron como algo muy de ellos. Entonces empezaron a cuestionar un montón de supuestos que sentían que no los identificaban. Y eso a su vez llevó a que muchos adultos también se empiecen a hacer esas mismas preguntas que se están haciendo los jóvenes. Preguntas que quizá nunca se hicieron, porque quizá cuando nosotros fuimos adolescentes el contexto era completamente diferente. Entonces estas preguntas están por fuera de lo posible, ni siquiera uno pensaba en problematizar esto. En cambio, cuando vos te encontrás frente a la pregunta por ahí de tu hijo adolescente, quizá es una pregunta que vos nunca te hiciste y te interpela. Entonces empezás a pensar de otra manera y creo que en ese sentido la juventud es muy importante, porque la juventud tiene un efecto potenciador, porque desde otro lugar nos puede interpelar a nosotros mismos a revisar y cuestionar ciertas creencias que teníamos y que habíamos asumido como verdades cuando quizá no lo son tanto, quizá son más construcciones sociales más que verdades. Sí, totalmente. Verdades no son, son construcciones sociales, ¿no? Mirá acá Miriam Álvarez y Turre dicen, yo entiendo que esa repriorización, lo mismo pasa en el ámbito de las corporaciones, sin embargo hay que ser conscientes de que eso retrasará considerablemente lo poco que se está avanzando. Bueno, me pregunto si estaríamos priorizando desde un paradigma adecuado. Es que esa es la gran pregunta y en ese sentido creo que esa pregunta es muy profunda, pero la pregunta tendría que ser, bueno, nos animamos a ser rupturistas y a pararnos en otro paradigma y tomar esto como una oportunidad para refundar la enseñanza, porque ahí estaríamos eligiendo priorizar lo que se viene construyendo, porque siempre acaba de haber algo que sacrificar, porque la escuela no está pensada, o la escuela a nivel sistema estamos hablando, ¿no? Como todas las escuelas, el grueso de las escuelas no están pensadas para la virtualidad. Entonces esto implica un cambio muy importante. Y ahí uno necesariamente tiene que sacrificar algo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a estar dispuestos a sacrificar? Y por otra parte, creo que la otra pregunta es, ¿hasta qué punto la sociedad y particularmente las comunidades a las que atiende cada colegio van a permitir que ciertos elementos sean sacrificados? Si vos hablás con muchísimos de los padres, por lo menos en lo que a mí me toca mucho, dicen, necesitamos más contenido de determinadas materias. Son pocos los que me dicen, necesitamos priorizar una mirada más de género. Y la escuela, en última instancia, se inserta en un contexto comunitario y responde a eso. No porque esté bien o porque está mal, pero porque es el lugar en el que se inscribe esa escuela, territorialmente, culturalmente, socialmente, y uno no puede hacer caso omiso a eso. De nuevo, sin acá emitir juicios de valor. Yo estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Creo que realmente, y lo dije antes, esto va a hacer que se pierda un poco lo que se había ganado, pero eso, en tanto y en cuanto, no existe un movimiento de demanda social que reivindique y que exija que eso no suceda. Hay una ley de educación sexual integral donde ahí se abordan, se deberían abordar, los temas de género específicamente, ¿no? Y género, cuando digo género, es identificación de género, no es binario. Ahora, ¿qué pasa con los contenidos? ¿Qué pasa con la literatura, por ejemplo? O sea, hoy pensás que se están eligiendo en el ámbito educativo contenidos con perspectiva de género, porque digo, o sea, podés darle a un chico una novela cualquiera que hable del amor romántico, que hable de situaciones en las cuales son completamente patriarcales, y bueno, y eso no es contenido de género, ¿no? O sea, no tiene perspectiva de género. Y tampoco, no sé, digo, si en la educación en general se analiza ese contenido, porque si no deberíamos cambiar el mundo, ¿no? Pero digo, si hay un análisis de ese contenido desde la perspectiva de género. Yo creo que cada vez hay más docentes que se animan a revisar esos contenidos para incluir una perspectiva de género. No digo que sea una cuestión dominante, y me parece que todavía hay muchos docentes que si no lo hacen, no es por falta de convicción, sino quizá por desconocimiento de los recursos disponibles. Me parece que es mucho más fácil, por ejemplo, en el terreno de las ciencias sociales o de las materias humanísticas, poder dar una mirada de género, mientras que no es tan intuitivo hacerlo en las ciencias más exactas. Obvio que se puede, no digo que no se puede, pero digo que estamos en un momento en que cada vez más docentes se están animando a hacerlo, creo que esos contenidos están empezando a verse en los colegios, y creo que están teniendo un impacto muy positivo sobre la construcción de la mirada de género de los alumnos y de los propios docentes, pero me parece que todavía es acotado, es limitado. Pero me parece que es parte de un camino que hay que andar, de nuevo, no creo que haya soluciones mágicas, me parece que todos son procesos, y trabajar para lograr que todos entendamos que si la igualdad no es para todos, no es igualdad en absoluto, no hay unos que sean iguales y otros que no sean iguales. O hay igualdad para todos o no hay igualdad para nadie. En el momento en que hay alguien que deja de ser igual, igual, por supuesto, en el sentido de las oportunidades, las posibilidades, de lo que tenga que ver con el desarrollo, de la realización. Entonces, en ese momento tenemos un problema, y los chicos más pequeños, cuanto más sean expuestos a una mirada, que sea realmente desde una perspectiva de derechos, que sea inclusiva, que sea más abierta, menos trabajoso va a ser para ellos lograr que eso se consume en hechos, y convertir eso en realidades. Entonces, por eso es importante darle a los chicos, desde chiquitos, la oportunidad de pensar de esa manera y favorecer una crianza que a lo que aliente es al respeto y a la celebración de la diferencia, y no a la tolerancia respecto de la diferencia. Sino que realmente se entienda que de la diferencia se aprende y se crece. Y si nosotros logramos eso, por supuesto que después, más adelante, todo este camino va a ser muchísimo más fácil. Pero el niño pequeño, por ser más permeable, necesita que nosotros los adultos seamos más responsables todavía en la forma en que elegimos criarlos, que no es otra que, en este sentido, de la igualdad y de la equidad, desde una perspectiva de derechos, de igualdad para todos. Totalmente. Acá hay alguien que pregunta, bueno, ¿qué rol tiene el lenguaje inclusivo en la perspectiva de género? No sé si vos tenés alguna posición tomada respecto del lenguaje inclusivo. Yo tengo una posición tomada, me parece el otro día estaba escuchando a una socióloga que decía algo muy interesante, que es que lo que no puede nombrarse no existe. Exacto. Así, muy filosófico. Entonces creo que el lenguaje de género viene un poco de ese lugar, de pensar cómo hay ciertas formas de nombrar las cosas que visibilizan o invisibilizan.